En un puerto italiano, al que de las montañas vive nuestro amigo un barco. En un puerto italiano, al que de las montañas vive nuestro amigo un barco. Marco, el fin del viaje. Mi limón, no a medio y yo viajamos con esperanza. Cristina Di Fuentes ha colaborado conmigo desde el minuto uno, desde que llegué a la Comunidad de Madrid. Viajamos con esperanza, de ver a mi mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! No sé dónde estás, mamá, dulce mamá. ¡Qué triste es la mañana sin ti, sin poderte hablar! ¡Mamá! 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 Soy yo, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Soy Marco! Marco, 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 por fin has venido, pequeño mío. Te he esperado tanto tiempo. ¡Mamá! 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 ¡Puedo ver mi mar! ¡Mamá! ¿Qué estás diciendo, mamá? ¡Escucha! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! ¡He agujado durante mucho tiempo para verte! ¡No es un sueño! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Abre los ojos! ¡Mírame, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Ay! Marco, ya estoy aquí. Fue un viaje tan largo, no es ni sabía decirme a dónde te has vencido. Me mandaba en un sitio para otro. Yo nunca más volvería a separarme de ti, mamá. Marco, me siento tan feliz. ¿Es a media? Sí, ese. Me ha acompañado todo el camino. Sí. Supongo que más de una vez, Marco se habrá sentido animoso gracias a ti, ¿verdad, media? Qué contenta estoy. Eres tú quien me has salvado, hijo mío. Estoy segura de que si hubieras venido me habría muerto de pena. Verás qué felices vamos a ser de ahora en adelante, todos juntos. Qué flores tan bonitas, son para mí. Sí, claro. Pensé que te gustaría. Son de tu color favorito. ¡Suscríbete a nuestro canal, cariño! ¡Suscríbete al canal!